Nosotros en nuestro informe, lo que va es a reflejar lo que hacemos en el acompañamiento. Y nuestro acompañamiento no incluye valoración de resultados. Nuestro acompañamiento incluye, como su nombre lo indica, acompañar durante el proceso, mirar, recomendar, pero no sobre decisiones políticas que son propias de los pueblos, en este caso de los bolivianos. Nosotros no nos limitaremos a lo que nos corresponde y ya esos son detalles que tiene que revisar otro tipo de órganos al interior del país.